En canal 21 es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País Te Ve. Desde la Perla de Oriente, San Miguel, la tierra del famoso carnaval, nosotros les decimos gracias por reservar esta media hora para hacer turismo en compañía de Mi País Te Ve. Les enviamos un saludo especial a todos aquellos que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras patrias y como se trata de disfrutar haciendo turismo, nos vamos a trasladar hasta Zacatecoluca para conocer qué nos ofrecen turísticamente. Zacatecoluca es la cabecera del Departamento de La Paz, lugar de Zacatales y Tecolotes. Aquí se mantienen vivas sus tradiciones y costumbres, lo cual motiva al turista para que tenga una visita inigualable. A sus pobladores se les reconoce como viroleños de corazón y ahora cuentan con una plaza denominada Plaza José Simeón Cañas, donde pueden pasar un buen momento y donde encontrarán un mapa turístico de la ciudad. Se les hacía una invitación a todas aquellas personas que no visitan aquí el departamento de la ciudad de Zacatecoluca, donde los vamos tienen que venir a ver lo que se ha hecho aquí en las obras de Zacatecoluca. Que vengan, que visiten aquí para que vengan a divertirse. Las casas y calles principales tienen ese toque colonial. Las fiestas patronales de Zacatecoluca están próximas a celebrarse y según nos cuenta el alcalde, son disfrutadas al máximo por sus pobladores. Las fiestas patronales de Zacatecoluca las vamos a iniciar desde el primero de diciembre y terminan hasta el 30 de diciembre. Unas fiestas patronales largas, una invitación a nuestros hermanos y hermanas que vengan a disfrutar sanamente a Zacatecoluca. Una tierra rica en tradiciones, rica en gastronomía, rica en cultura, que les espera con los brazos abiertos para que podamos compartir en familia y para que podamos darnos cuenta como esta tierra es una tierra bendita, una tierra salvadoreña que está creciendo, que está desarrollándose, un municipio que ha renacido. La joya arquitectónica de los piroleños es la catedral, donde fieles católicos se congregan con mucha fe y devoción. En las fiestas patronales de Zacatecoluca, la parte religiosa es celebrada de la mejor manera. Invitar a todos nuestros paisanos, es decir, a todo el pueblo salvadoreño que nos visite pues en este mes que se aproxima diciembre, como también a nuestros hermanos que están en los Estados Unidos o en otras partes del mundo, que también ellos conocen precisamente de esta festividad. Les esperamos. Los piroleños también se caracterizan por ser trabajadores y poseen una pujante zona comercial. En esta ciudad encontramos el barrio Analco, que ahora pertenece a Zacatecoluca. Aquí sobresale la belleza ornamental del Parque Rafael Osorio y la iglesia de Analco, que posee una atractiva historia. Estamos en este barrio muy conocido y muy popular, uno de los barrios más alegres de Zacatecoluca, como lo es el barrio Analco. Ya han podido ver su catedral, su iglesia y sus calles al estilo precolombino. Entonces Analco y Zacatecoluca en un tiempo, en el tiempo de los 1800 estaban separados. Zacatecoluca era un municipio y Analco era otro municipio. Analco en el lenguaje náhuatl, ¿verdad? Significa el lugar en la otra orilla del río, porque dividía un río de Zacatecoluca a Analco. Eran dos municipios diferentes, Zacatecoluca, tierra de Zacatales y Tecolote, y Analco, ¿verdad? Que ya dijimos el significado en su lenguaje náhuatl. Los jóvenes viroleños tienen espacios de recreación donde pueden aprovechar el tiempo en actividades recreativas, como este polideportivo de la Colonia 27 de Septiembre y la cancha municipal de fútbol Colonia Esperanza, esto gracias a la Alcaldía Municipal. Pero si usted decida refrescarse, aquí encontrará un buen lugar para hacerlo. Le hablo del Turicentro Ichanmiche. Aquí les espera una exuberante riqueza natural, donde podrá pasar un buen momento y disfrutar a plenitud. Refrescarse en estas aguas hará que su estadía en Zacatecoluca se vuelva inolvidable. Ichanmichen en idioma náhuatl significa morada de pececillos, y este estanque le hace honor, ya que aquí encontrará diferentes tipos de peces. Ichanmichen también nos consiente con una variada gastronomía, o si prefiere cocinar, aquí tendrá la oportunidad de hacerlo. Visite la ciudad de Zacatecoluca, y le aseguramos que tendrá una experiencia única e inolvidable. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Desde la majestuosa Catedral de la Perla de Oriente, seguimos con más, porque para nosotros es un verdadero privilegio poderle llevar lo mejor de nuestro país, así como también los festejos patronales. Es por eso que nos vamos a trasladar hasta el municipio de Senzuntepeque, porque acá ya están de fiesta, y nosotros queremos compartir con todos ustedes lo que ellos nos ofrecen turísticamente. El Carmen es geográficamente pequeño, pero su gente hace de este lugar un destino turístico digno de admirar, y se lo vamos a demostrar en este entretenido recorrido. Este es el parque central. La limpieza y el ornato es notorio, y provoca un agradable descanso. Y si de arquitectura hablamos, resaltan el edificio de la Alcaldía Municipal, la imponente iglesia parroquial Virgen del Carmen, y su nuevo polideportivo. La municipalidad actualmente le apuesta al turismo, ya que confía que es a través de este modelo económico que se crean mejores condiciones de vida para sus habitantes. Poco a poco hemos ido descubriendo, y la alcaldesa ha querido cultivar a todos los ciudadanos, llevando talleres de esta clase. Como puede ver usted, el taller en madera, la bisutería, y esta nueva modalidad que no la conocíamos, que es el reciclaje, bolsas plásticas para hacer cosas tan bellas. Invitarlos a todos nuestros amigos, hermanos en el exterior, que vengan, que vengan a disfrutar, ya que Vía del Carmen es un municipio seguro, tenemos grandes esfuerzos en eso, que vengan y conozcan toda la naturaleza nuestra, y conozcan todo lo que nuestros artesanos están haciendo. El Carmen Cuscatlán también es famoso por la elaboración de estos tambores artesanales, y a partir del 11 de noviembre, la municipalidad estará impartiendo talleres para aprender a hacerlos. Están hechos de pleibo y cuero, el cual pues son hechos a base de calor, para forjar lo que es la parte redonda, y el cuero es un cuero de res y de puerco, ese es el material que se utiliza para poder hacer todo esto. Hacerle la invitación, verdad, a todas las personas que nos ven, a que visiten nuestro municipio, ya que contamos con muchas artesanías, como son la zamaca, la bisutería que tenemos acá, podemos hacerle cualquier diseño, el que ustedes gusten, se lo hacemos acá. Ahora conozcamos cuál es la materia prima que utilizan los artesanos para elaborar estas zamacas, morrales y pulseras. La materia prima que nosotros utilizamos son estas bolsas, que son de plástico, estas bolsas son las que nosotros conocemos como bolsas de jardín, estas nosotros lo que hacemos, pues, las cortamos, verdad, en tiras de diferente gruesor, de estas tiras nosotros venimos, las doblamos y las estiramos, las enrollamos, y sale lo que es esta pita, verdad, que es siempre de bolsa plástica, con lo que nosotros fabricamos lo que son hamacas, fabricamos matatas, fabricamos estos corazones, verdad, que son decorativos, esos que son unos llaveros, hacemos estos sombreritos, verdad, pulseras. Y si la aventura y el contacto con la naturaleza es lo que más lo apasiona, le recomendamos visitar la Poza Redonda. Estamos en el río Mucuy, ubicado en Cantón San Antonio de Villalcármen, este río nos ofrece lo que es un bonito lugar de aguas cristalinas, además aquí está la cueva del Cipitillo, un lugar muy turístico, estamos en la mejor época para que visiten Villalcármen, ya algunos han salido de vacaciones, pueden acercarse a lo que es Villalcármen, y disfrutar de todas las bellezas naturales que tenemos. Recientemente se ha abierto una alternativa turística rodeada de árboles frutales, y que nos motiva a refrescarnos en estas piscinas. Hablamos del centro recreativo La Finquita. Uno de los principales atractivos de Villalcármen son los diferentes viveros. Y en el kilómetro 37 de la carretera Panamericana encontramos Vivero Las Marías, donde usted puede adquirir estas hermosas Pascuas propicias para esta temporada navideña. Y una paradita obligatoria con sabor inigualable es Jugos Gloria. Aquí encuentra variedad de licuados naturales, y una exquisita quesadilla que son una delicia a su paladar. Desea un plato más fuerte y con sello de calidad, visite Restaurante La Curva. La Curva de Cojutepec que siempre se ha caracterizado por su especialidad en carnes. Creo que es una tradición ya de más de 40 años. Cuando la gente dice La Curva se imagina un gran pedazo de carne. Así que seguimos con ese concepto y hemos agregado también mariscos. Tenemos los domingos música en vivo, tenemos música del recuerdo con Tony Portales, y viernes y sábado tenemos Carioque. Para la gente que le gusta cantar, pues, que venga. Tenemos más de 10.000 pistas para que pueda venir a cantar y disfrutar un ambiente completamente familiar. Si va a hacer turismo, visite Villa El Carmen, Juscatlán. Un destino que lo dejará motivado a regresar. ¡Suscríbete al canal! No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y continuamos con más desde La Perla de Oriente, específicamente desde el Parque Guzmán, y es acá donde usted tendrá la oportunidad de venir a disfrutar con más de alguna orquesta. Pero ahora yo lo invito a que nos traslademos hasta Villa El Carmen, porque aquí hay avances en el área de turismo. En esta ocasión le daremos a conocer la cabecera departamental de Cabañas. Esta es una ciudad la cual al visitarla su gente le recibe de la mejor manera e indiscutiblemente su experiencia se volverá inolvidable. Le hablo de la histórica ciudad de Censum Tepeque. Es una ciudad muy hermosa, que les invito a que la visiten. A 86 kilómetros de la capital, hay mucha seguridad en nuestra ciudad y se caracteriza por tener gente emprendedora, carismática y con mucho fervor religioso. El Parque Luciano Hernández, el cual se ve bellamente decorado por fuentes, entre otros atractivos como estos músicos, y la imponente fachada de la Iglesia Santa Bárbara, le dan una agradable bienvenida. Sus llamativas calles y su zona comercial rinde tributo a sus pobladores. El plato típico de los ensuntepecanos es el pan de papa. Aquí encontrará un fuerte patrimonio cultural que caracteriza a los ensuntepecanos. Este es el Parque Cabañas, donde podrá apreciar las mejores vistas de toda la ciudad desde lo más alto. O si prefiere descansar, pues déjeme decirle que se lo recomendamos. La Cueva del Minero es uno de los fuertes atractivos que está ubicado en el Parque Cabañas, donde todo el turista le encantará conocer su historia. La Cueva del Parque Cabañas, este lugar histórico, un lugar también que ha inspirado a muchos poetas ensuntepecanos y de otros lugares. Esta cueva, según cuenta la historia, la abrieron los mineros buscando oro. Pero ellos se enmarcaban en la leyenda de que los indígenas, cuando se dieron cuenta que venían los conquistadores, hicieron este cerrito para enterrar todos los tesoros que ellos tenían. Por eso los mineros allá por el año 42 hicieron varias excavaciones y vinieron también aquí a este cerro a abrir esta cueva, que por generaciones ha sido un lugar de esparcimiento para niños, para jóvenes. Y si de historia hablamos, pues aquí también conocerá acerca de la Piedra Bruja. La Piedra Bruja tiene dos historias. Una de leyendas, que eran los brujos de la zona, San Lorenzo, Senzuntepeque, Huacotecti, y los brujos que bajaban de Ciudad Victoria en ese tiempo, Chocayque. Hacían sus sacrificios humanos en esta piedra. Ofrecían también sacrificios animales a los dioses de aquella época. Y también está enmarcado en una leyenda del justo juez de la noche. La otra es una historia propia de las heroínas senzuntepecanas, las hermanas Miranda, que en este lugar arrengaron a los hombres, a los comandantes, para que ellos se levantaran en armas en el primer grito de independencia, ya un 29 de diciembre de 1811. Senzuntepeque tiene mucha riqueza histórica y es cuna de muchas mujeres bellas. Y aquí se lo demostramos, ya que pronto estarán celebrando sus festejos patronales. Para todo aquel que nunca ha venido a Senzuntepeque, queremos invitarles para que a partir de este 25 de noviembre puedan compartir con nosotros el delfile del correo, para que puedan compartir cada una de las actividades que hay, tanto actividades religiosas como actividades culturales. Además habrá una gran cantidad de fiestas, hay una feria ganadera, hay jaripeos, hay un campo de la feria, hay una gran variedad de actividades que pueden venir a disfrutar, visitar nuestras iglesias, visitar a nuestra gente, tener la oportunidad de compartir y de estar en este bello municipio, el cual nos dedicamos día a día a mantener esos valores culturales, a mantener las tradiciones, nuestras costumbres, lo que ha caracterizado siempre a nuestra gente. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos, nuestros senzuntepecanos que están en el exterior. Les invitamos para que cuando visiten nuestro país puedan ver cómo Senzuntepeque va mejorando, cómo día a día vamos dándole una vista diferente a nuestro municipio. Y hoy que estamos de fiestas patronales, acompañado de estas bellezas de la reina de nuestro querido Senzuntepeque, les invitamos para que disfruten estas fiestas patronales en honor a Santa Bárbara, Virgen y Márquez. Hágale Senzuntepeque, un lugar que estará en sus próximos destinos a visitar. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Para reír, para gozar, no hay mejor lugar que San Miguel en Carnaval. Por eso ustedes en el siguiente reportaje conocerán qué pueden hacer si visitan esta ciudad, sobre todo cuando está de fiesta. Además conocerán una buena alternativa, dónde hospedarse. La ciudad más famosa del oriente de El Salvador nos recibe alegremente y nos comparte sus valiosos patrimonios culturales. Hablamos de la Perla de Oriente, San Miguel. El monumento por excelencia de esta sobresaliente ciudad y que representa el orgullo de sus pobladores es esta impresionante catedral, donde habita la Virgen de la Paz. Es en honor a ella que San Miguel celebra sus fiestas patronales, iniciando el 2 y finalizando el 30 de noviembre. Este año, el famoso Carnaval lleva el nombre de Carnaval Migueleño, símbolo de unidad para todos los salvadoreños. El día 30, el gran desfile de carrozas y el Carnaval con más de 56 orquestas de artistas internacionales a partir de las 10 de la noche. Hacerle atenta invitación a los propios y a los extraños que nos ven a través de la televisión, decirles que San Miguel está de fiesta, que se vengan a gozar el Carnaval. Es un Carnaval con una asistencia alrededor de un millón trescientas mil personas, que se vengan a disfrutarlo, que no lo vivan a la distancia, que se vengan a disfrutarlo y para reír y para gozar. No hay más lugar que San Miguel en Carnaval. La infraestructura de la Sultana de Oriente sorprende a quienes los visitan, pero el carisma de su gente gana el cariño y el corazón de todos. En las afueras del portal de la municipalidad encontramos ventas de dulces artesanales y los famosos totopostes y tus tacas. Pero si de alternativas turísticas hablamos, qué mejor que visitar la zona costera de esta ciudad, la Playa El Cuco. Aquí, el sol, la arena y las olas se unen para regalarnos un paseo espectacular. Pero todos estamos invitados a disfrutar de la fiesta más popular de la zona oriental y de todo El Salvador, el 55to Carnaval migueleño. Y como queremos que lo disfrute de verdad, le hacemos una sugerencia. Reserve desde ya en el mejor hotel de esta ciudad, King Palace, donde el cliente es un rey. Y así disfrute mejor en San Miguel, en Carnaval. Hotel King Palace es un hotel muy popular en la ciudad de San Miguel. ¿Por qué? Porque Hotel King Palace ofrece muchos tipos de servicios. Un ejemplo de ello es que contamos con parqueo privado, tenemos Wi-Fi en todas las instalaciones del hotel, también contamos con un cibercafé en nuestra recepción, tenemos restaurante y una piscina en la que nuestros clientes pueden disfrutar y descansar después de un arduo día de trabajo. Y en este caso, que estamos en la fiesta migueleña, entonces es una opción muy buena para que las personas nos visiten y puedan disfrutar de lo que son todas estas fiestas. El King Palace cuenta con habitaciones deluxe y sencillas. Para este tipo de clasificación, en sencilla de una cama y sencilla doble cama, triple, cuádruple, o sea que nos acoplamos a todo tipo de cantidad de personas que nos quieran visitar. Una atenta invitación a todas las personas que están dispuestos a visitarnos en estas fiestas migueleñas y a disfrutar de nuestro carnaval en honor a Nuestra Señora Virgen de la Paz, haciéndoles la invitación que nos visiten, que si quieren descansar y sentirse como en casa, Hotel King Palace tiene las puertas abiertas para que puedan venir y hospedarse con nosotros. Los clientes de King Palace nos dan fe de la calidad y prestigio del hotel. Que vengan a disfrutar porque de hecho para esa época el hotel se satura, entonces que hagan las reservaciones antes, para no quedarse sin disfrutar como se llaman las comodidades de King Palace. ¿Hotel King Palace a la orden? Realmente las personas acá lo tratan a uno como que si fuera familia. La atención, el estar pendiente de uno. Todo eso hace que las instalaciones son súper adecuadas. Hay cafetín, hay internet, hay piscina, hay área de ejercicio en la parte de arriba. O sea, que completo, ¿qué más se puede pedir? Que se apresuren a hacer su reservación porque esto se va a llenar más pronto de lo que tengan pensado que lo hagan. La mejor opción para hospedarse en la Perla de Oriente es Hotel King Palace. Hemos cumplido con nuestra misión de llevarle lo mejor de nuestro país, El Salvador, pero aquí aún hay más, por eso lo invitamos a que no se pierda nuestro próximo programa porque siempre le estaremos llevando nuestras tradiciones, costumbres y esos lugares maravillosos que nos motivan a quedarnos en nuestro país. Así que recuerde sintonizarnos el próximo domingo y también el sábado. Recuerde ubicar a Dios siempre en el centro de sus vidas. Hasta la próxima. El poder de tus labios La luz de tus ojos La magia de tus manos La fuerza de tu belleza Por hoy hasta aquí llegamos con este viaje Pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente Mi País se ve Creo Cuando lo veo Mi País se ve Creo Cuando lo veo Mi País se ve Cuando lo veo Creo Mi País se ve Mi País se ve